Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¿Qué? ¿Ariana Grande embarazada? Esta es la razón por la que los fans creen que sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos poco a poco? Resulta que Ariana Grande ha dado mucho de qué hablar en los últimos días debido a, bueno, diversas razones. Primero se dio la noticia de un acosador que había intentado entrar a su casa y que incluso llevaba una nota donde daba a entender que su propósito era dañar a la cantante. Afortunadamente, eso no sucedió. Más adelante, Ariana Grande nos sorprendió a todos gracias no a una sino a dos increíbles colaboraciones al lado de Justin Bieber y después de Lady Gaga. Como si esto no fuera suficiente noticia, en los últimos días también se vio un poquito perjudicada cuando se le acusó de manipular la lista de popularidad de Billboard con la intención de llevar su canción al puesto número uno. Y bueno, tan solo el día de ayer acaparó los titulares cuando Lana del Rey se dirigió tanto a ella como a otras cantantes pop acusándolas de también volver glamoroso el abuso. ¿Pero qué creen? La verdad es que de todas estas noticias la que más nos ha sorprendido es la que se lanzó el día de hoy, donde algunas personas se están asegurando en las redes sociales que Ariana podría estar embarazada. O sea, ¿cómo? ¿De dónde vino eso? La verdad es que esto no nos lo esperábamos. Y es que como todos sabemos, bueno, Ariana está pasando este tiempo de aislamiento confinada en su casa al lado de su novio, el joven Dalton Gómez. Y aunque estamos seguros que ande están muy enamorados pasando sus días acurrucaditos el uno al lado del otro, no significa que en los próximos meses nos den la noticia de que se convierten en padres. Entonces, sinceramente, ¿a quién se le ocurrió este rumor? Bueno, pues al parecer a algunos fans de la cantante, quienes notaron que ella había compartido el día miércoles una publicación en su historia de Instagram, donde se ve a dos amigos de ella sosteniendo grandes cajas de regalos, así como algunos globos con carita de animalitos. Muchos aseguraron que este es el tipo de obsequios clásicos que se le da a una mujer que está embarazada. Lo más curioso y quizás lo que ha reforzado este rumor es que a las pocas horas de que Ariana compartió esto, decidió eliminar su publicación, lo que para algunos era una confirmación de sus sospechas. Las personas que estaban etiquetadas en la publicación era el fotógrafo Alfredo Flores y la cantante Victoria Monette, una de las súper amigas de Adi. Y aunque el mencionado clip ya no lo podemos encontrar, afortunadamente existen algunas capturas de pantalla que los mismos fans han compartido y las cuales obviamente pues han recorrido el internet alarmando a los admiradores. Sin embargo, déjenme decirles algo para despejar un poquito sus dudas sobre el hecho de si Ari podría o no estar embarazada, resulta que algunos afortunadamente han estado analizando prácticamente cada milímetro de estas imágenes y se dieron cuenta que uno de los globos tenía escrita la frase Welcome Back, lo que podría significar que el obsequio tendría un motivo distinto. ¿O tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que estas imágenes sean suficiente evidencia para asegurar que Ari está embarazada? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.